A que no te la sabías, el cantante con el alias de Natina Tram de la banda Saliancer hacía cortes en sus manos y en sus brazos para poder hacer gritos descarradores como los que se escuchan en sus canciones. Ahorita mismo lo estás escuchando, aunque muchos dicen que esto solo es un mito, pero lo que sí es verdad es que a sus manos ató unas patas de cerdo con unas vendas para poderse tomar la foto de portada del álbum de su disco, ya que él mismo decía que era la reencarnación de un cerdo. Podrías pensar que él estaba loco y con justa razón, ya que él tenía cuadros graves de esquizofrenia. Hay un rumor muy fuerte que él lo acusa de que él mató a una niña con una hacha, pero en realidad ese fue su hermano. Natina Tram acudió él solo a un psiquiátrico y ahí mismo abrió su proyecto como solista y seguía componiendo música como tratamiento en la terapia. De hecho, su último álbum lo hizo en el 2012. También escribió un libro llamado Corazón de Cerdo, y si llegas a comprarlo, él te enterrará un tubo de ensayo con su sangre obligatoriamente. Pero esto solamente aplica en Suecia. En el 2016 salió de psiquiátrico y jamás se sumó de él. ¡Gracias!